El equipo de la Procuraduría Especializada de Presecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, interrogó por un espacio de cinco horas a Oriol Santos, recordamos, presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de San Víctor, en la provincia de Espaillat, por el presunto cobro de un soborno a un ciudadano en este municipio para agilizar los permisos de un proyecto inmobiliario. Como pueden ver, estas imágenes se viralizaron en las redes sociales y crearon bastante indignación recientemente. El PEPCA respondió a todas y cada una de las preguntas que le fueron realizadas y tomaron nota los magistrados y no quedó una cita previa, sino que en cualquier momento podían llamarnos si fuera necesario. ¿Queremos saber realmente qué pasó con el proceso de estar llevando a cabo al regidor de San Víctor, por favor? El Ministerio Público acaba apenas de iniciar la investigación, por el momento no podemos dar más detalles, en su momento el Ministerio Público dará todos los detalles del lugar.